Yo estoy cansado de esto, estoy cansado, cansado Me tiré alto, alto, mi Y es que yo me voy a ir a la casa, él va a saber Pero va a coger lucha, él sabía Pero tú, gracias a mí me tiré alto, cuesta a mí me van a ir de tiempo Siempre, siempre, siempre Él no puede salir la mamá, no, que a ti yo te mando pa' acá No Es que estoy aquí, vete ahí Bueno, pues yo ya terminé ya, ya me voy Bueno, este palo tiene la punta gacha, voy a arreglarla Hola vecino Hola vecino, ¿y usted? ¿Usted es eso? Ay, muchas gracias Usted además tiene un problema que tiene un medicito, pero eso no es nada Yo me quiero conciera vecino A ver vecino, me tengo que, que puse un arroz Cuando a mí me queda pa' cuarte suave Ay, 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 sí, sí Ay, ¿sabe vecino? No es fácil Ay, pues yo rompí la silla, ay, santísimo, mire, mire Pues está ahí jodiendo con esa mujer Tú, santísimo Tío, ya llegué, ya No papote, cuando te fuiste, ya queda ahí fue Ay, ¿qué te crees? Usted, 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 usted me manda a buscar muchas cosas, fue Santísimo, muy Ay, ay, tío, ¿y cómo fueron con esas sillas? Ah, esa silla, fue que me la senté de golpe y se tiyó Ah, sí, sí Pero mira, tengo hambre, cómprame un reflejo, rápido Es su santísimo, pero yo mire ahora mismo pa' allá Y yo estoy cansado ya Vaya, vaya, vaya Su santísimo A lo de una pena Su santísimo, no, muchacho ¿Lo cuento? ¡Dónde lo tuyo! También comí, su santísimo Vete, vete ¿Qué es esto? Esto es un arma secreta Que controla toda la cosa cuando le da vuelta Oh, toda la cosa ¡Tío! ¡Tío! Dime, papote Póqueme un vaso de agua Ok, todo lo que usted me pida yo se lo traigo O yo Ok ¿Puede préstamelo? No, si no tiene el reflejo te lo emprendo Bueno, todo el tío, pero... Ah, bueno, toma Ya, pasa ¿Tan rápido? Sí ¡Ay, grandísimo! Mi chico me va a matar Ya yo sé Reguacha y mía Hablamos después Ok Tío Tío ¡Tío! Pero, papote, ¿y qué? Tenga el reflejo Pero, bebe, bebe Yo no quiero eso, ya Duraste como 70 horas para allá Bébetelo tú ahora No, yo no lo quiero Si no, tú no, bébete de un fuetazo Una pena, bien da Bébetelo Que no quiero Ah, pues tú no oyes Debo de una pela Su santísimo Tuve que beber mi propio miau